Llevo un tiempo dándome cuenta de que mucha gente dice que no les funciona el negocio online cuando empiezan. Da igual que sea una tienda online, da igual que sea un blog donde vendan infoproductos, donde se venda servicios. La gente suele quejarse mucho de que no funciona. Y mucha gente me ha dado cuenta de que falla por una simple razón. Una es no centrarse en el usuario y la otra es que no mide. Y todo lo que no se mide no se puede optimizar. Entonces, yo puedo hacer una venta cojonuda, pero si no estoy midiendo no sé si podría mejorar esta venta y duplicar la facturación. O quizás es que estás vendiendo dos productos a la semana, pero caray, es que si estás solo teniendo 40 visitas esa semana, pues está muy bien. Entonces, si no estás midiendo no sabes qué resultados estás teniendo. Y yo, fijaros, me di cuenta de que midiendo, estaba viendo que los productos que yo estaba lanzando tenía una media de un 60-65% de abandono de carrito. Luego me puse a investigar a ver si esto era normal o era un caso mío, que estaba metiendo la pata. Y me fui al Instituto Weimar, que es, bueno, tiene como clientes a Amazon, tiene como clientes a Canal Plus, un montón de grandes empresas. Incluso vemos por aquí que tiene a Lifetrack, también una empresa muy importante, Adobe. Todos lo conocéis, Adobe Photoshop, Adobe Premium, etc. Y fijaros, la tasa, esto es del 2016, ¿vale? Acojona, ah, no, mira, ya está actualizada el 2017 la pantalla que cogí. ¿Sí? La de Adobe, por ejemplo, es el de 9 de enero del 2017, el abandono de carrito que tiene Adobe de medias del 75%. Entonces, yo dije, jolín, no puede ser, esto hay que recuperarlo de alguna manera. A mí no me gusta perder lo poco que tengo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi estos datos, pues me quedé frío. Pero fijaros que esto se produce a nivel online. Y en lo online, como no medimos, o la gente no suele medir, pasa de este tema. Y es una de las razones por las que me di cuenta de que la gente ha fallado. Quien me conoce, Miguel, sobre todo, sabe que me encanta poner ejemplos prácticos, así que dentro de poco nos vamos a meter en pantalla. No soy mucho de PowerPoint. Pero quiero poneros un ejemplo de lo que pasa a nivel físico. Si tú imaginar que, bueno, que vendéis zapatos en una tienda física, y el potencial cliente llega a la tienda, los mira, se los prueba, se da dos paseos así cortos para probar que le van bien, le resultan cómodos, mira el precio, bueno, se asusta un poquito, pero casi está ya a punto de comprarlo, ¿no? Está decidido. Y se acerca a la caja, al punto tuya, y te dice que le cobres. Abre la cartera, saca la tarjeta, y de repente, el tío va, se guarda la tarjeta, y dice, buf, es que el color no me gusta demasiado, ahora que lo veo con esta luz aquí en la caja, y se va. Seguramente en esta situación, al ser algo físico, donde tú estás con el cliente, intentarás que no se pire de la tienda, ¿no? No te gusta perder clientes. Y le dirás, oye, pues es que tengo otro color, o simplemente puedes reservar a otros, nos llegará la semana que viene, etc. Es decir, le estás dando un soporte, una ayuda. Entonces, estás recuperando a ese cliente. Pero en lo online no lo hacéis. ¿Por qué? Porque tampoco estáis viendo que se está marchando. Entonces, como veis, aquí, un cerca, aquí la media global de 37 empresas que se ha medido, da una media del 69,23%. Y es una bestialidad. Pero esto se va a acabar, ya veréis. Como digo, la semana pasada he hecho un tipo de experimento. Ahora os voy a contar la anécdota que me sucedió. Y os voy a contar cómo he recuperado, además lo voy a enseñar prácticamente, de forma muy práctica, cómo he recuperado, 7,570 euros la semana pasada durante mi lanzamiento, en automático, solo programando un mail. Y esto lo he hecho en menos de 15 minutos. ¿Vale? Esta aplicación que os voy a enseñar. No sé si os ha pasado, pero seguro que Miguel comparte mi opinión, la que voy a dar ahora. Y es que cuando estás de lanzamiento de un producto, tras mucho trabajo, pues tienes picos de adrenalina, pero también estás súper tenso. Yo tuve un lanzamiento bastante duro. La verdad es que tuvo mucho éxito, pero durante el lanzamiento ha sido duro. Y, bueno, cuando abrí el carrito, pues vi que la gente compraba bastante. Entonces, bueno, miré las analíticas, no me quejaba, ¿vale? Veía que todo fluía bien, pero no vi más allá. Simplemente veía el número que estaba en tiempo real y que había ventas. Ya está, yo con eso me conformaba. Pero tras las primeras 24 horas, esas 24 horas posteriormente de abrir el carrito, para que la gente se inscribiera, dije, oye, voy a analizar un poquito a ver cómo va la cosa, o saben qué páginas se meten, qué están mirando antes de comprar, etcétera. Empecé a mirar el funnel, el embudo. Y me fijé en un detalle y es que mucha gente en tiempo real estaba llegando a los check-out. Yo tenía como varios paquetes, da opción bronze, opción premium y opción VIP de más barato a más caro. Y veía que la gente llegaba al check-out, que era donde cubría la tarjeta de crédito, etcétera. Y estaba un buen tiempo, es decir, que tenían que estar cubriendo el tema, los datos. Pero que se acaban de ir, o sea, yo veía, estaba con el éxtasis, la énfasis de, bien, ya voy a tener otra compra y de repente no había compra. No llegaba a esa página de gracias. Y ahí me empecé a preocupar. Entonces dije, bueno, puede pasar mil y una cosas aquí detrás de esta pantalla, ¿no? Y es que el usuario esté indeciso, porque la verdad es que el precio no era barato, iba de 597 a 1397 la matrícula. Entonces, puede ser que estén indecisos o bien que están acabando de cubrir los datos y que los llamen, ¿no? O, por ejemplo, que les salte una notificación de Facebook o un correo o el WhatsApp, lo que sea. Es decir, una interrupción en el cerebro de la persona. Y se van del check-out. Y te aseguro, te aseguro que si se van del check-out, regresar, a menos que hagas estrategias de remarketing, que esto es lo que os voy a enseñar, es un poco estrategia de remarketing, es muy difícil que vuelva por sí solo a volver a esa página y a volver a ese check-out y que acabe de comprar. Y yo tenía muy claro que no quería permitir dejar pasar esta oportunidad de ventas, ¿vale? Porque yo tenía una fecha de inicio y una fecha de fin. Sabía que si no ponía acción iba a perder dinero. Así que, bueno, ahora vamos dentro de la pantalla y te voy a enseñar el sistema que ideé y que me llevo solo 15 minutos a hacerlo. Entonces, vamos a ver si puedo quitar esto. Vale. Os voy a enseñar un check-out. ¿Me puedes confirmar, Miguel Oslava, si se ve? Se ve, se ve. Vale, genial. Bueno, este es uno de los check-outs que yo tenía, era para la compra VIP. Como veis, es simple, ¿no? Nombre, apellidos, usuarios, pocos datos, tarjeta y comprar. Aquí enfocando me di cuenta de que algo había que hacer. Entonces, dije, bueno, esto está convirtiendo bien, pero puede convertir mejor. Y decidí hacer este otro. ¿Vale? Esto es para otro pack. Entonces, hacía como unas pruebas A-B. Aquí lo único que le metí fue un 100% de garantía. Le metí, bueno, compra 100% segura. Un testimonio de Agustin Grau, un cliente mío. Y después, al final, ya cuando más indeciso estás, le ponía una frase así como, oye, llegando al sentimiento, ¿no? Jugando con la emoción, como dice Elia. Y siempre digo, no permitas que tu proyecto te esclavice. Yo te estoy enseñando a crear embudos de venta automatizados y hacer despegar un negocio digital. Además, ponerlo en piloto automático. Vale, aquí noté que las conversiones se habían mejorado, pero seguí viendo que se me iba gente el check-out. Y no tenía forma de recuperarlos, a menos que hicieron retargeting por Facebook Ads. Pero, oye, se me ocurrió hacer algo en lo que no tenía que generar gastos, ¿no? Inversión. Facebook Ads, al final, el retargeting es una inversión si se hace bien. Bueno, pues, aquí vais a ver lo que hice. ¿Vale? Esta herramienta es ActiveCampaign. Es una herramienta de email marketing automation, donde tú puedes hacer automatizaciones en base a las acciones que hace un usuario que está suscrito a tu blog. Vale, entonces, voy a intentar explicarla y si me da tiempo, la voy a replicar de cero. Incluso os daré algún consejo más que yo no hice y que se podría hacer. Mirad, si veis aquí arriba, ¿vale? Yo le digo, oye, el contacto visita esta URL, que es esta de aquí. Bueno, no es esta de aquí exactamente, pero es un check-out, ¿vale? O el contacto visita esta. Como os digo, tenía varios paquetes. Bueno, y tengo por aquí más. ¿Vale? Entonces, si el usuario visitaba esta URL, yo tenía esto en modo activo, lo tenía aquí activo. Ahora lo dejo inactivo. Y, entonces, lo que ocurría es que mi suscriptor pasaba directamente aquí y lo mandaba a esperar 30 minutos. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué esto? Porque yo tengo que darle un tiempo al usuario para que entre en esa página, para que empiece a cubrir los datos y luego trackear con el sistema si ha comprado o no. ¿Vale? Entonces, bueno, no lo quiero agobiar a los 10 minutos. Decidí tomar la decisión, decidí que esperar el sistema 30 minutos. Entonces, bueno, el usuario llega aquí, se acumula aquí y cuando pasan 30 minutos, desde que ha visitado el check-out, le hago una pregunta. Yo le digo a mi programa, oye, a ti campaign, dime, ¿mi contacto tiene la etiqueta cliente giper? Es decir, ¿ha comprado mi producto alguno de ellos? Si es que sí, ¿vale? Si el programa me responde que sí, acabo la automatización. Perdón, ya tengo un cliente. Si es que no, es que se ha ido. Es muy probable. Si en 30 minutos esta persona no ha comprado, seguramente se haya ido de la página. Y yo lo que hice fue crear un email. Un email muy sencillo. Lo voy a intentar enseñar aquí. Vale, y decía así como, oye, algo me estaba diciendo que estás indeciso. Sé que quieres tomar las riendas de tu vida, pero algo te está bloqueando. Esos duendecillos que tenemos todos en la cabeza. Bueno, y voy jugando un poquito con los sentimientos. Para que, oye, si tienes una decisión o tienes que tomarla, tienes que dejarla, ¿no? Pero yo voy a intentar que tomes la decisión adecuada. Y aquí, bueno, pues intentaba persuadir un poco para ponerle las cosas más claras. Y después, bueno, siempre hacía mención a la gente que iba entrando y demás. ¿Vale? Yo esto lo he creado solo una vez. Solo una vez. Me ha llevado 15 minutos esto de aquí. Y cada vez que quería, podía entrar y modificar ese email que habéis visto, ¿no? Pues si iban añadiendo gente al curso, pues iba poniendo cuánta gente se iba uniendo para hacer una prueba social. Que eso convierte muy bien. Y después simplemente, bueno, pues se mandaba este email y vais a ver ahora los resultados, ¿no? Lo que os dije ahora de los más de 7000 euros recuperados. El caso es que, claro, hay un problema. Y es que si el usuario en estos 30 minutos ha comprado o imagínate que yo ahora quiero no solo hacer un email, sino que quiero esperar un día. Ahora podemos hacer esa optimización. Yo quiero recuperar ese cliente, ¿no? Entonces, puedo esperar otro día y mandarle, pues no sé, se me ocurre, por improvisar ahora, pues yo que sé, que agendar una sesión. Que el cliente, invitarlo a que agende una sesión con nosotros, también se puede hacer de forma automatizada. Tenéis, por ejemplo, You Can Book Me, Calendly, 10 to 8, ¿vale? Son programas para hacer reservas online. Y en ese email, invitarlo a que el usuario haga una reserva. ¿Vale? Ahora vamos a verlo de forma un poco más práctica. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo aquí dos emails? Que el cliente en el medio puede comprar, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que se hace en ActiCampaign es una herramienta que se llama el Goal. Entonces, yo le digo al Goal, tenéis por aquí, que si está en la lista de clientes, ¿vale? De mi curso, que salte aquí. Entonces, lo que hace el usuario es que si llega aquí y ya ha comprado, ya ni siquiera le voy a preguntar. Me pasa aquí y no recibe el email. Y si no ha comprado, va a recibir, por lo menos, este email. ¿Vale? Ahora vamos a ver los resultados y luego os lo hago de cero para que veáis qué fácil se hace esto. Y este email me ha permitido, pues, de 55 personas que ha abierto el email, he recuperado 11 ventas. Pero es que fijaros que estas 11 ventas hay, ahora que lo estaba mirando, son muchos del pack bronce, que estaba a 597, pero hay varios del pack BIP. En concreto, hay 2, ¿vale? Yo pongo aquí un control F, BIP, hay 2, como se ve. Entonces, ¿cuánta conversión me ha generado este simple email? Pues, si 11 han comprado de 55 que han abierto, un 20%. Es decir, que yo si no hubiera hecho esta técnica sencilla, que no me ha llevado más de 15 minutos, hubieran perdido un 20% más de conversión. ¿Vale? Y ahora, como vamos muy bien de tiempo, pues me voy a tomar el lujo de enseñaros cómo se crea esto de cero. Yo me voy a ir aquí a automatizaciones, ¿vale? Voy a abrir una pestaña nueva. Bueno, yo tengo aquí un montón de automatizaciones y experimentos que hago. La voy a crear de cero. ¿Vale? Le dais ahí a Scratch, crear. Entonces, yo lo único que tengo que hacer aquí, fijaros, es muy usable, ActiCampaign, ya me dice qué página web ha visitado el usuario, ¿no? Yo me voy a ir aquí y voy a decir, oye, yo quiero recuperar gente del paquete VIP. Me copio este final del link, se lo meto aquí, ¿vale? Y ya tendría la URL completa. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esta automatización? Bueno, yo solo quiero ejecutarlo una vez, ¿vale? Lógicamente, si este usuario vuelve a entrar en el checkout y se vuelve a ir, pues ya no le voy a hacer esta acción. No quiero repetirme y ser un canchino. Podría hacer otra acción de, como decía Fernando Angulo, una acción de remarketing bien hecha, ¿vale? Y que dure solo unos días, no estar ahí un mes de pesado detrás del usuario. Pues ya tengo cómo se dispara la automatización. Voy a ponerle un nombre. Voy a poner aquí, por ejemplo, reactivación. Potencial cliente. ¿Vale? ¿Y qué curso es? Pues curso XXX. ¿Vale? Y ahora, bueno, OptiCampaign te permite, tienes por aquí, puedes arrastrar. A mí me gusta más irme moviendo con el más. ¿Vale? Me parece más usable. Entonces, yo aquí le doy un más y le digo, oye, pues cuando entre en esa página el usuario, por favor, OptiCampaign que espere 30 minutos. ¿Vale? Aquí si queréis que espere más, pues que espere más. No hay problema. Y una vez que espera por 30 minutos, quiero saber si es cliente o no. Le dais ahí a la condición y simplemente le preguntamos. ¿Vale? Depende de si utilizáis Sennao, el Member, Press, tendréis una integración. Hoy no me da tiempo, lógicamente, a enseñar cómo se integra. Pero eso puede ir a una lista o una etiqueta y comprobarlo. ¿Vale? Pues en este caso yo lo voy a comprobar con una lista. Le voy a decir en lista clientes de ingresos pasivos reales. ¿Vale? Que es mi curso. Entonces, si está en esta lista, yo sé que ahí están todos mis alumnos. Y es que es cliente. Voy a dejar un poquito esto para trabajar más cómodo. Vale. Otra vez. Si es sí, si el usuario ha comprado, oye, perfecto. Tenemos un nuevo cliente y ya no lo vamos a molestar más. Pero si es no, oye, vamos a intentar recuperarlo. Quizás se ha despistado, quizás no ha sabido llenar. Simplemente quizás quiera un empujoncito o es que tiene dudas de cómo funciona el método de pago. ¿Qué puede ocurrir? Entonces, le vamos a dar a sending, options y enviar email. ¿Vale? Nos creamos un email. Bueno, este nombre es interno nuestro para saber qué campaña estamos haciendo. Aquí le puedo poner recuperación de rito. Vale, ahora dejamos que cargue y vamos a crear un email. Yo voy a coger el mía. Vamos a ver. Vale, más rápido. Vale. Me uso este diseño y le pongo aquí un asunto sugerente. ¿Vale? Por ejemplo, estás perdiendo de viajar a la libertad. Última oportunidad. ¿Vale? No sé. Un asunto que se me acaba de ocurrir. Podría ser más sugerente, pero bueno, está bien. Vale, y aquí lo dicho, ¿no? Tendrías que crear un email con un toque de persuasión para que también el usuario sepa que tú te estás preocupando por él. No solo que quieras vender, sino, oye, es que realmente quiero ayudarte. Igual, pues, simplemente has entrado a cotillar y ya está, no te importa. Vale, pero si estás indeciso y yo te puedo ayudar, incluso le podrías dejar el número de teléfono o un Skype o demás. Yo en el primer contacto no lo haría. ¿Vale? Porque pueden ser muchos usuarios. Y aquí, bueno, vamos a darle a guardar y salir. Ya tenemos el email. Y ahora, vuelvo a darle al menos. Y aquí es lo que te decía. Yo puedo ya acabar esto, meterle el Goal este que os comenté, ¿vale? Que es para que haga el salto por si ya ha comprado y no molestarle. O bien, yo puedo esperar aquí un día, 24 horas. Y si todavía no ha comprado, lo que voy a hacer es enviarle otro email. ¿Vale? Este ya no lo voy a crear. Simplemente voy a crear la campaña aquí. A ver si me deja dejarlo así. ¿Vale? Y qué haría aquí lo que os decía. Yo aquí sí le sugiero al usuario que si quiere agendar una sesión conmigo. Lo bueno es que si tú tienes un programa en el que los llevas, os voy a enseñar aquí rápidamente. Por ejemplo, 10 tu 8 funciona muy bien. Tiene hasta 100 reservas al mes gratuitas. Incluso le manda un mensaje de texto al móvil al usuario para hacerle recordatorios. Y yo le puedo decir, oye, le puedo meter este link, este link, vais a ver. Mira, bonus sorpresa, por ejemplo, consultoría gratuita. Ver horas. Le puedo meter este link en el mail. Y le digo, oye, te permito que contactes conmigo aquí. Y entonces, cuando se vayan llenando los sitios, se van bloqueando. Así tú lo único que tienes que hacer es asistir a esa sesión de Skype porque te va a llegar una notificación al correo de que alguien ha agendado una sesión contigo. Todo esto, recordar que es en piloto automático. Lo único que vas a tener que hacer es presentarte a esa reunión de Skype durante 15 minutos para ver qué tipo de dudas tiene ese usuario. Y aquí ya por último, le haríamos el Goal, ¿vale? En condiciones, los workflows, el Goal. Le pondríamos aquí, compra Kippers, que es mi comunidad. Y el Goal sería, pues, oye, si ya está, otra vez lo mismo, ¿no? Si está en la lista de clientes, es que es cliente, no lo molestes. Sería esta de aquí. Siempre y cuando esté debajo de la posición. Y si no cumple esto, pues, que continúe de todas formas. Tiene que continuar de todas formas porque, aunque no haya comprado, hay que acabar la automatización. Aquí lo pondríamos, finalizar. Entonces, aquí lo que tienes es una recuperación de carrito que te aseguro que funciona muy bien. Yo, porque lo hice a última hora y fue una cosa de locura, ¿no? De que iba improvisando un poco el lanzamiento. Pero es que tú, o yo en este caso, si hubiera hecho lo de la sesión, hubiera, imagínate, si solo recuperé un 20% más a un paquete tan alto, de alto precio, con solo un email sencillito, imagínate lo que hubiera hecho si estoy hablando con una persona de tú a tú en un Skype. ¿No? Estás bien, empatizan contigo y simplemente compran por eso. Pero es que luego tienes un gran porcentaje. Estamos hablando de más de un 97% de gente que no te va a comprar o que está indeciso, que tienes que venderle. Al otro no le vendes. Ya están ellos más que vendidos, se venden a sí mismos. Pero ese 97% tienes que venderle. Y una de las formas de vender es esta sin ser agresivo. Solo la gente está segmentando, fíjate que estamos segmentando aquí arriba, solo al potencial cliente que me ha entrado en el checkout. No estoy molestando a todo el mundo. Solo a suscriptores que me han entrado en un checkout. Así como veis, esto, bueno, en números se ve que ha dado resultados. Las pruebas aquí para que veáis que no me invento nada. Y, bueno, que da su resultado. Y yo aconsejo siempre enfocarnos sobre todo en ese 97% de gente que no compra. Intentar persuadirles y darles un empujoncito. Que después, además, seguro que si tenéis un contenido de calidad, van a estar súper agradecidos de que los hayáis empujado un poquito a esa toma de decisión. Y, bueno, ahora ya para finalizar. Creo que me ha ajustado bastante bien al tiempo. Daros las gracias. Yo llevo poco en el mercado del marketing digital visible. Llevo como desde el 20 de marzo del 2016, poco más de un año. Pero he descubierto que simplemente necesitas cuatro claves. Yo sí vivo de mi pasión, vivo de mis negocios digitales. Vivir de tu pasión me daba más de mil euros al mes desde que lo abrí. Y esto todo en poco más de un año y un mes. Y, bueno, he descubierto cuatro claves que a mí me han funcionado y que todos los proyectos que tengo me funcionan. Y los he dejado aquí en un e-book. Así que, bueno, lo podéis descargar ahí. Bit.ly.dsm.alex. Y para que veáis una prueba de que sí es posible en un año, voy a dejar justo este trimestre que me tiene de loco el tema de facturación. Yo también lo automatizo con cuaderno. Y quiero que veáis que sí se puede facturar bastante más que un sueldo base español teniendo un blog y empezando. Eso sí, como dice Miguel, mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha pasión. Y que os desviváis por vuestra audiencia, que los ayudéis en todo momento, pero sí se puede.